Está chica, está chica, está por aquí. Trábala, trábala, güey. Sí, pero de los dos lados, métele la mano por los dos lados, güey, porque si va a salir volando. Vete a la verga. Dos, tres. ¡Ah, no mames! ¡Vete a la verga, güey! ¡Vete a la verga, puto! ¡Vete a la verga, güey! ¡Vete a la verga! ¡Ah, la verga, güey! ¡No mames!